Buenos días, un saludo fraterno a su emisora y a su muy distinguida y amplia audiencia. A las órdenes, muchas gracias. Bien, conoceré. El 21, a pocos días más, los estudiantes podrán conocer el puntaje de estas pruebas. Exactamente. El proceso de acceso a la educación superior en este segundo semestre del 2019 ha avanzado en las diferentes etapas, lo tuvimos del proceso de la toma del examen, y ya desde hoy, digamos en cuestión del mediodía en adelante, todos los operantes van a poder revisar la oferta académica. La oferta académica son los cupos que las universidades e institutos tecnológicos han considerado poner a disposición de los aspirantes durante este semestre, y el día 21, es decir, el próximo día miércoles, ya los aspirantes van a poder saber cuál es su nota de postulación. Esto es interesante porque unos días anteriores ya los aspirantes conocieron la nota del examen, puesto que la nota de postulación es un constructo, ¿no? El examen como tal representa el 60% de la nota de postulación y 40% lo representa el récord académico de los estudiantes. De estas dos notas es lo que constituyen la nota de postulación con la adición adicional de los puntajes que entregamos por políticas de acciones aspirativas, si acaso cabe, ¿no? Si cabe el caso en alguno de los aspirantes. Ahora, es importante también conocer parte de la oferta académica, cuál es la que está ofertándose actualmente en las universidades públicas del país. Exacto. Bueno, la oferta académica está formada aquí en nuestro país por las universidades públicas y los institutos tecnológicos públicos. Igualmente, las instituciones privadas y cofinanciadas, como en el caso de la Universidad Católica, también disponen de una oferta que está también parte del proceso de la postulación. Cada universidad o cada instituto tecnológico oferta los cupos en función de sus capacidades. Las universidades han estado haciendo un esfuerzo enorme para, digamos, ser capaces de sostener la oferta en las circunstancias en las que nos encontramos. Todas las universidades han tenido que migrar sus sistemas de educación a esta nueva modalidad, a esta nueva modalidad de la educación virtual. Entonces, la oferta completa la vamos a conocer ya a partir del mediodía de hoy. Es muy importante que todos los aspirantes revisen la oferta, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos la oferta, pero también tenemos los puntajes referenciales con los que los aspirantes han tenido cupos. Esto le digo, por ejemplo, para que los aspirantes hagan una selección de acuerdo, obviamente, a su vocación, a sus intereses, pero que también consideren el histórico respecto de los puntajes que se necesitan para alcanzar un cupo en una u otra carrera. Que eso depende fundamentalmente de cómo le fue a todos los aspirantes a esa carrera. Bílogo Bellardo, ¿cuántas carreras están disponibles ahora en esta primera postulación? Tenemos, a nivel nacional, hay alrededor de 2.200 carreras. 2.200 carreras que alcanzan alrededor... El semestre pasado tuvimos alrededor de 98.000 cupos, que todos los cupos se utilizaron a propósito, sobraron un poco. Las carreras son las mismas porque todas las carreras que están en las universidades y en los institutos tecnológicos están avaladas en el país por el Consejo de Educación Superior. Entonces, lo que vamos a saber en unos momentos es cómo las universidades han podido responder a la demanda de cupos para este semestre que va a empezar la postulación. Y en otros años, ¿cuál es el porcentaje de la carrera más asignada? Verá, clásicamente las carreras más demandadas son lo que nosotros llamamos las carreras tradicionales, ¿no? Entiéndase administración de empresas, de derechos, medicina, son las carreras más demandadas y eso es justamente lo que le pone mucha presión a la selección de quienes obtienen los cupos. Porque además de ser carreras muy demandadas, en el caso particular de medicina, en nuestra zonal, en la Universidad de Guayaquil, oferta alrededor de 300 cupos en medicina cada semestre. Pero los aspirantes pueden llegar hasta 3.000 aspirantes. Entonces, eso hace que solo uno de cada 10 aspirantes a tener un cupo en medicina lo logre. Y eso le pone mucha presión al puntaje para obtener el cupo. El semestre pasado, la última persona que obtuvo cupos en medicina tenía más de 960 puntos. Esto es bien interesante porque uno puede pensar, ¿por qué no hay más cupos en medicina? Bueno, eso depende de la Universidad de Guayaquil, digamos, pero depende también del entorno en el que nos encontramos como sociedad. Los estudiantes que estudian medicina en el país, luego, dentro de su formación, tienen que ir también a hacer el internado en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene unas capacidades para recibir estudiantes en el internado. Entonces, la oferta en medicina es resultado de una de las realidades socioeconómicas en la que vive el país. Además que, de hecho, hay una sobre, digamos, la demanda de médicos no es tan alta. Hay una demanda importante en términos de posgradistas. Entonces, todos esos elementos son los que constituyen la presión que hay sobre las carreras. En el caso de Derecho, por ejemplo, que es una de las carreras más demandadas, que en esa carrera incluso tenemos 5.000 cupos online en la Universidad de Milagro, el último semestre hasta esos 1.000 cupos online se utilizaron. Es decir, hay una presión por estas carreras que son clásicamente las más demandadas. Y allí, digamos, hay que hacer un elemento importante del análisis. Los aspirantes tienen que pensar en una carrera que también está ligada a lo que el país necesita en este momento. Porque ese es otro elemento que hay que considerar. Bílogo, ahora... Yo quiero estudiar una carrera... Sí, ahora, ¿qué va a hacer la Senacid con tantos estudiantes que seguramente por la alta demanda de los cupos se van a quedar sin un cupo prácticamente? ¿Qué hacen ustedes por ellos para que no deserten de su educación superior? Verá, allí lo que ocurre es un problema, digamos, que pasa en todo el mundo. La oferta de la educación de tercer nivel nunca es capaz de cubrir toda la demanda. Así pasa en todo el mundo. Y las universidades más exitosas en el mundo tienen procesos de selección aún más fuertes. Usted imagínese quiénes quieran entrar a Harvard, Oxford, Cambridge. Son muy poquitos de los que postulan. Porque la universidad, la educación superior y más aún en el país, que es gratuita, de hecho, aquí en el país, cada estudiante que está en la educación superior no paga en la educación superior pública. Eso nos cuesta realmente a todos los ecuatorianos. Es un bien público el sistema de educación superior. Y como Estado ecuatoriano, como sociedad ecuatoriana, tenemos unas capacidades. Por eso es que se implementa el sistema de acceso a la educación superior para, digamos, incluir un criterio meritocrático en la selección de quienes acceden a la universidad. Quienes cumplen el mérito son los que obtienen el cupo. Porque, digamos, nosotros tenemos unas posibilidades económicas como sociedad. Y eso nos alcanza, le digo, el semestre pasado tuvimos alrededor de un poco más de 90 mil cupos. Vamos a ver cuántos cupos tenemos ahora. Lo que debe primar aquí es el hecho de que los aspirantes que realmente quieran tener un cupo tienen que esforzarse y hacer un excelente examen, por un lado, pero además que tienen que haber tenido un buen récord académico. Deben estar atentos también de la oferta tecnológica en los institutos, porque esa es otra oportunidad. Entonces, digamos, tenemos unas capacidades como sociedad. Esas capacidades nos hacen posible ofertar cierta cantidad de cupos. ¿Quiénes son los que acceden a esos cupos? Los que cumplen el mérito. Es que esa es la realidad socioeconómica en la que se encuentra el país. Así es. Gracias al biólogo Bayardo Villegas Ricaurte, coordinador zonal 5-8 de la Secretaría de Educación Superior. Muchas gracias a ustedes. Es importante que estén atentos los aspirantes de hoy día más tarde a que vean la oferta, que estén atentos a su nota de postulación. Y es muy importante, y esto quiero aprovechar, a que los padres se involucren con los hijos. Pregúntenle a los padres que eventualmente están viendo la entrevista. Pregúntenle a su hijo si ya sabe cuándo va a ver la nota. Vean con su hijo la oferta para que le ayude también a escoger una carrera. Porque los chicos, digamos, se enfrentan a esta decisión sin suficiente orientación vocacional. Esto también debe ser un mea culpa como sociedad, como país y como sistema de educación en términos generales. Gracias, biólogo. Los papás, por favor, involucrense con sus hijos en esta toma tan importante. El futuro de la vida de sus hijos está en juego con la carrera que escoja. Gracias. Entonces, nuevamente, nosotros seguimos con información internacional.